¿Qué tal? Yo emocionada, yo estoy emocionada y súper feliz porque, bueno, esto es un sueño. Esto es un movimiento revolucionario que... Cuatro ediciones ya, bienvenidos a la cuarta edición de Ibiza Inclusion Fashion Day. Estamos ahí dentro, no os podéis imaginar, los nervios, la emoción, la ilusión por desfilar modelos muy especiales. Modelos profesionales, internacionales y luego personas que tenían que estar aquí gracias a Enrique, gracias a Emma. Esas personas que, bueno, históricamente han estado relegadas a un segundo plano, algo tan injusto como eso. Personas también que han sufrido acoso, violencia. La verdad que yo creo que va a ser un desfile muy emotivo, preparaos para emocionaros porque es maravilloso. Un desfile que lo que quiere, bueno, agradecer por supuesto que estamos aquí en High Ibiza por segundo año consecutivo, que aquí pasan cosas emocionantes, amorosas, maravillosas, porque a mí el año pasado aquí directamente me permitieron matrimonio. Imagínate, ¡qué emoción! La verdad que esto ha sido un sueño, un sueño el de Enrique y el de Emma y el de tanta gente que vais a ver hoy por aquí. Queremos celebrar que la vida es diversidad, amor y que todo el mundo que venga al planeta, pues tiene que aprender lo más importante que hay, que es el respeto hacia los demás. Y este desfile consigue eso, que respetemos, que conozcamos, que amemos lo que, claro, uno no puede amar lo que no conoce, pero hoy vais a conocer a personas que no son ordinarias, son extraordinarias y para mí es un auténtico regalo ser la madrina cada año de este movimiento pionero revolucionario. Digo pionero porque ahora de repente han aflorado desfiles con personas con diversidad funcional y Emma dice, no, no, pero este es inclusivo, este es el primer 100% inclusivo y el primero de todos, así que eso tiene un mérito increíble. Y yo tengo que confesaros algo, que por primera vez en 32 años, le decía a Enrique, me habéis ayudado también a mí, porque este desfile ayuda a la gente a mostrarse tal y como es. Lo que quiere este desfile es ensalzar la autenticidad y que cada uno es único y diferente y que no hay que ocupar el lugar de otra persona y que tienes que amarte y respetarte. Eso es lo más importante que uno tiene. Así que yo estoy cambiando piernas y he dicho, ¿y por qué no salgo con las piernas directamente así sin vestir? Que yo siempre he llevado unas prótesis súper bonitas de carne, que parecían exactamente de carne y hueso, y hoy he dicho, mira, si vamos a un desfile que todo el mundo se desnuda, el alma, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Así que Enrique y Emma, habéis conseguido hasta conmigo que me liberen. Claro, hay que liberarse de cargas, de por qué tengo que llevar yo lo que resulta que me he dado cuenta, ahora porque voy con zapatos se ve más incómoda, pero me he dado cuenta que jolín, que pesa mucho menos, digo, pero si es que voy mucho mejor, sin la estética tan bonita, digo, a ver, ¿qué queremos? Claro, estar muy monas o ser prácticas y tener más movilidad y más facilidad. Pues hombre, vamos a ponernos la vida un poco más fácil, ¿no? Si para eso hay que quitarse prejuicios, capas, máscaras, pues bienvenido sea este desfile Ibiza Inclusión Fashion Day, que nos ayuda a todos, desde luego que sí. Desde luego que sí. La clave es el amor incondicional, es cierto que eso es la clave de todo, es que eso es lo que nos hace libres, lo que nos empodera. Y ocurrió algo en Córdoba, bueno, tenemos ahora la segunda edición de Córdoba, el 29 de junio, la primera edición de Fongirola, el 23 de agosto, el año que viene la quinta de Ibiza, imaginaos, o sea, esto va imparable, o sea, Emma y Enrique están imparables, van a la península, no me extraña que también, bueno, rompan fronteras y vayan a todo el mundo, y ocurrió algo en Hornachuelos, que por cierto, quien no lo conozca es un pueblo maravilloso, lleno de naturaleza, de deporte, lo que nos gusta a nosotros, y ahí ocurrió que los modelos de allí, que eran personas también con diversidad funcional, pues que era su primer desfile, los nuestros, los de Ibiza, los primeros pioneros, les estaban enseñando a cómo levantar la barbilla, cómo mirar hacia adelante, cómo caminar, o sea, cómo, esto es una cosa que se están enseñando, que aprenden y que han roto ahí esa, bueno, han abierto la veda a ya personas que en un principio, ¿quién les iba a decir que iba a ser modelo, no? Como a mí, ¿no? ¿Quién me iba a decir que iba a presentar un desfile de moda? En fin, ¿sabéis a qué ha sido gracia sobre todo? A un término que a mí me encanta y lo digo siempre, la mirada apreciativa. ¿Qué significa esto? Pues es percibir lo precioso, lo valioso, lo importante, en algo que a lo mejor a primera vista no se ve, ¿no? Pues personas con una discapacidad, pues no es bonito a los tubos, pero luego de repente dices, oye, pues mira, si esto trae más alegría, más facilidad, y de repente, pues lo acabas viendo hasta bonito. Yo digo, al final la gente se acostumbrará, el otro día, ayer en el fútbol con mis hijos, las madres fliparon, las mamás del fútbol, pero yo dije, mira, yo es que voy mucho mejor, y al final hasta les gustó, oye, pues mola, tal, o sea, que al final lo diferente, al final, pues es algo bonito y es esa mirada luminosa que ilumina tanto al que mira como al que es mirado. O sea, eso es precioso, nuestras madres nos miran así, ¿no? Esa mirada de, qué guapa eres, aunque no lo seas, ¿no? Pues eso es lo que promueve este desfile, ¿no? Esa mirada apreciativa. Veamos lo bonito, lo valioso, lo importante, lo de verdad, cada uno con sus circunstancias. Y esto me gusta decirlo en todas partes porque lo que queremos también es bajar una tasa que lamentablemente no deja de subir desde la maldita pandemia, con perdón, porque de verdad, esto ha sido un antes y un después en nuestra vida. Mucha gente se ha quedado con muchos problemas emocionales, psicológicos. Queremos acabar con el suicidio, de verdad, acéptate, quiérete, te miramos con esta mirada apreciativa, pero eres necesario, no te vayas todavía, cuando Dios lo diga, pero todavía no, porque siempre hay una oportunidad, siempre hay algo por lo que luchar. Y ese también es el mensaje que Enrique y Emma, con todo el apoyo que les estáis dando aquí en Córdoba, en Fuengirola, pues queremos contagiar al mundo y demostrar que las etiquetas son para la ropa. Estas frases de Enrique se notan, es que me encantan, es que Enrique es muy así. Bueno, lo importante es cambiar el mundo, cambiar a estas personas que vais a ver, a sus familias también, que de repente encuentran, oye, que fíjate mi hijo, mi hija, que se está luciendo, que es protagonista, que siempre estaba como más en la recámara. Bueno, pues ya veréis qué maravilla, cómo van a brillar. Y además hay dos películas de esta Ibiza Inclusión Fashion Day. Una para España, documentales, con el director Luis Calero, y otra para Francia, con Magui Ticova. O sea, que alucinante, esto ya es imparable. Y también la visita tenemos, bueno, en representación de la Diputación de Córdoba, que será, ya os digo, en junio, y también de Fuengirola, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Fuengirola, don Jesús Ponce. Muy buenas noches, Jesús. Bueno, pues ambos querían venir, y todos los que estáis aquí, a eso, a celebrar la libertad, fuera prejuicios, y también vamos a contar, y aquí ya sí que va a ser la explosión de la noche, con dos actuaciones que vais a alucinar. Yo he podido ver los ensayos. Y bueno, yo voy a llorar, porque justo las canciones, bueno, son un himno, que creo que para muchos de los que estamos aquí lo van a ser. Adriana Rogán va a cantar una canción que no os la voy a desvelar, pero cuando la escuchéis vas a decir, claro, claro que es tu canción, si es que eres tú, pues es que es mi canción, es la que yo pongo en mis conferencias. Y bueno, uno de los himnos de esta pasarela, de todos los que estamos aquí, y de mucha gente que nos ha demostrado la vida, que no hay que parar, también lo va a cantar el gran Danger, que además me ha contado este chaval, maravilloso chaval, más joven de lo que es, que parece mucho más joven de lo que es. Tiene un hijo, que no descartéis que algún día pasé en esta pasarela, porque me ha dicho, tiene autismo y yo voy a cantar por él, me ha emocionado, soy joleo, que algún día eres pequeñito, pero algún día desfilará, porque aquí tiene cabida, aquí nadie se queda afuera. Incluso en los diseñadores también hay diversidad funcional, ya nos contarán. Pero estas son las firmas con los diseños que os vais a emocionar, vais a, bueno, a demostrar que se puede, lo que os digo, y que son diseños maravillosos de Origem Ibiza, Saro, Origens by David Pomar, Linea Ibiza, Evita lo que puedas, Eva Cardona y 108 joyas. La esencia, la magia, la energía de Ibiza, la vais a sentir dentro de un ratito en esta pasarela. Y para que veáis la que estáis leando, Emma y Enrique, también en la península, vamos a ver este vídeo. Gracias. 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 Pues ahora sí que sí, señoras y señores, toca disfrutar y dar la bienvenida al cuarto desfile Ibiza Inclusion Fashion Day. Adelante esos modelos maravillosos. Gracias. 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 Buenas noches Ibiza. Buenas noches Ibiza. Buenas noches a todos. Good evening Ibiza. Buenas noches Ibiza. Muchísimas gracias a todos por venir. Sí. A todos por apoyarnos porque es muy importante para nosotros tener el apoyo de cada uno de vosotros. Porque al final pensamos que cada granito de arena hace una playa todavía cada vez más gigante de la inclusión. Muchísimas gracias a todos. Si nos vais a permitir, hoy hacemos cuatro ediciones aquí, si me permitís una cosita, es la primera vez que esta señora y yo tenemos una energía muy tranquila, estamos muy relajados porque todo fluye, todo marcha, Ibiza está consolidada y antes de comenzar, que siempre le damos las gracias a las autoridades, queríamos darle la gracia a cuatro personas que para nosotros son muy importantes, son nuestros pilares de vida, que son nuestros padres que están aquí. Que están aquí, un aplauso para ellos. Porque si aquella noche no hubierais hecho aquello, no estaríamos aquí ninguno. Bueno, queremos comenzar dando las gracias a todas las instituciones, como no, que cada año nos ayudáis, colaboráis, nos apoyáis y cada añito vais un poquito más. Estamos muy orgullosos de la política que tenemos en esta isla, así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Queremos comenzar por el Consejo de Ibiza, las delegaciones, bueno, departamentos de bienestar social y turismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde el principio y sin dudarlo. Y cómo no, a todos y cada uno de los... ¿Me escucháis bien? No, es que no quieren que hables. Ya me ha cortado el rollo. Lo he dicho a propósito, he dicho off, off, cuando hable Enrique, off. Bueno, si no, gritos, que la ruina me ha cortado el micro. Queríamos dar las gracias a todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla. Ayuntamiento de Ibiza, Ayuntamiento de San José de Satalaya, Ayuntamiento de Santa Olaria del Río... Hola, gracias. Mira qué resuntivos. Vaya, hombre. Hola, Rubia, ya no está opebra. Ayuntamiento de Santa Olaria del Río, Ayuntamiento de San Antonio de Polmani y Ayuntamiento de San Joan de la Brija. Muchísimas gracias porque cada año lo hacéis mejor. Gracias de verdad. Un aplauso muy grande para las instituciones. Porque además nosotros siempre hemos dicho que para tanto Enrique como para mí, para todo el movimiento de inclusión, es muy importante, sobre todo, que Ibiza tenga esta unión de todas las instituciones de la isla apoyando algo tan bonito y tan positivo como es la inclusión. Pero además de esta unión que tenemos en Ibiza, también queremos agradecer que se suman a nosotros los ayuntamientos de Córdoba, Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuengirola, que se suma a este movimiento de inclusión. Gracias también. Y cómo no, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores y espónsores, porque como bien dice Emma, con cada granito que aportáis estamos haciendo una gran montaña. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos hoteles Royal Plaza, Inviza, Spins, Grupo Mambo, porque la verdad que viendo cómo están los precios de las habitaciones nos facilita muchísimo las cosas todos los años. Gracias también a EcoClean, Creaciones de Esvedra, Ibiza Eventi, Fundación Balearia. Muchísimas gracias a Carmen Peluquero, gracias a Dipesa Group Ibiza por facilitarnos los transfer, a Emprenta Manoneyes por dejarnos un fotocalltown cookie, Beauty and Hell, Igor Marihuan, que tenemos en los platos. Y muchísimas gracias a Fundación La Caixa. Dar las gracias también a Iman Comunicación, a Maridego Makeup, a MLB Estilistas, a cargo de Luisa Barea, desde siempre para siempre, Pinturas Riera, Kick Beauty. Muchísimas gracias. Y cómo no, muchísimas gracias a este equipo maravilloso de diseñadores, modelos, regiduría, peluquería, maquillaje, backstage, sonido, técnico, que ya superamos en un equipo de más de 100 personas, que nos sumamos a todo el equipo de High, que tenemos que hacer una especial mención, porque yo creo que después de dos años hemos creado una bonita familia. Muchísimas gracias a Luisa, porque que lo sepáis, aquí el bando de los jefazos, tenéis un equipazo que vale... Vale oro, ¿eh? Porque vale oro. Muchísimas gracias a Nani, muchísimas gracias a Paz Quintero, que la pobre se ha comido lo más grande y la hemos vuelto loca. Muchísimas, muchísimas gracias. Técnicos de sonido, técnicos de luces, seguridades, camareros, todo, muchísimas gracias. La verdad que nos han tratado súper bien, ¿eh? Sí, nos han tratado súper bien. Estamos en el mejor club del mundo, chicos, ¿qué queréis? Eso es lo que hay. Y hemos querido dejar para el último lugar, y con el doble sentido de que los últimos serán los primeros, para agradecer enormemente a High su apuesta una vez más por este desfile y por darnos todo su apoyo. Gracias. Bueno, ya le llega una parte divertida. Como sabéis, esto comenzó hace cuatro añitos, empezamos con un desfile que iba a ser un desfile benéfico, mira cómo estamos cuatro años después. Tenemos aquí autoridades de Córdoba, tenemos autoridades de Fuengirola, que son los próximos eventos que tenemos. Estamos con un tour por España, porque estamos así de locas y ya no hay quien nos pare. Y la verdad que vamos cada vez a más. Ahora en Córdoba actuamos para una media de entre 3.000 y 5.000 personas. Fuengirola estaremos con 1.100, 1.500 personas. Y bueno, aquí el año que viene, evidentemente estaremos con High, porque ya estamos casados de por vida, eso ya lo sabéis. Y para ir acabando, queremos que veáis unos vídeos de las próximas ciudades que vamos a visitar en nuestro Inclusion Tour. Dentro vídeos, por favor. Que entren vídeos. Gracias. 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 Un aplauso para ellos. Y ahora, como lleva, siempre tenemos una tradición, ¿verdad? Que antes de acabar un desfile nos gusta hacer… Para influencers nosotras. Entonces, vamos a sacar el teléfono. ¿Tenéis alguien un teléfono a mano que sea bueno de estos caros? Dejadme un teléfono, chicos. Yo no llevo. No. Estamos cagados. Ya está. Estás dos rubias. Justo. Estás por aquí. Vamos a levantar las manos haciendo el gesto de la inclusión. Con todo el público. Que ya es un gesto… Levantamos un poquito la luz, por favor. Sube justo. Community manager. Un aplauso para el community manager. Todo el público. Vamos. Manos arriba. Muchas gracias. Pues ahora sí que sí. Os vamos a dejar nuevamente con Adriana Rogán. Y luego vamos a pasar con el carrusel de modelos. Esta parte me voy a saltar un poquito el guión. Porque como ya llevamos cuatro años, tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua. Os voy a contar una cosita. Por eso había cortado el micro. Sí, por eso me habéis cortado el micro, ¿no? Cabrones. Primero dar las gracias a las instituciones. Porque durante estos cuatro años sin vosotros no hubiera sido posible este movimiento. Muchísimas gracias de corazón. Pero sí que es verdad que nos estamos encontrando con el problema de que fuera de la isla el dinero público no lo podemos mover. No se puede pedir dinero público para hacer eventos fuera. ¿Qué pasa? Que nos están llamando de muchísimas ciudades. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años diciendo que queremos limpiar la imagen de Ibiza, que no sea solo fiesta y discoteca. Os lo estamos poniendo huevo, señores. Tenemos un tour por toda España. Necesitamos que los empresarios de la isla nos acompañen. Que los niños salgan con contratos de trabajo laborales. Que los diseñadores de la isla nos acompañen. Que Balearia pague los barcos. Que otro pague el avioncito. Simplemente, simplemente. Llamadme loca. Pero simplemente con que un día en verano, por cada entrada que tenéis vuestros locales, donéis 0,50 céntimos al movimiento, hacemos el tour por toda España. Así que venga, animaros que os estamos esperando. Muchísimas gracias y que viva Ibiza Inclusión. Para terminar, tenemos que decir que al final la inclusión, la pasarela, es solo una excusa para demostrar la importancia que tiene la inclusión. Pero la inclusión es cosa de todos, no solo de unos cuantos de nosotros. La inclusión nos representa a cada uno de nosotros. Porque todos tenemos, o una persona que conocemos que tiene diversidad funcional, o que es talla curvy, o que es del colectivo LGTBI, o de cualquier colectivo que pueda sentirse excluido socialmente. Entonces, es una responsabilidad de todos tener empatía con todos y sobre todo, incluir en la sociedad a cada persona independientemente de su condición. Gracias. Y quiero acabar diciendo una frase que creo que es muy necesaria, ¿no? Nosotros pensamos que no podemos cambiar el mundo, pero seguro que podemos cambiar el mundo de miles de familias. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.